Bueno, vamos a avanzar por el área cero, ¿vale? Nos falta una, ¿no? Nos falta una base de esas... No me acuerdo cómo se llaman. Las... La base de control o... O yo qué sé. Por ahí no hay nada más, ¿no? Yo creo que es por aquí. Además, esta gente está tirando por aquí. Quítate. Te ojalá me saliese un Shiny. La verdad. Me encantaría. Ah, bueno, tiene su lógica que yo no me pueda montar en el Coraidon. Porque si esta gente va aquí andando conmigo, ellos no tienen... Y en fin, iría yo súper rápido y iría súper lento. ¡Oh! Cállate. Quiero cambiar de Pokémon. No me van a dejar. Pues nada. Lucho contigo. Te quiero atrapar. Pero no me deja cambiar de Pokémon. Dice, ¿entonces Coraidon es un Pokémon legendario? A ver, en teoría sí. En teoría sí. Pero... Pero el Cyclistar no. Pero en teoría él sí. ¿Vale? En teoría él sí. Dice... Ojalá tener el juego. Me encantaría. ¿Y de eso era Shiny? ¿Qué dices? ¿Qué era Shiny? ¿Qué Pokémon dices que es Shiny? Me muero. Si me he saltado uno, me muero. Vale, lo quemamos. Esto es clave. El cola grito. Carantoño. Vale. Lo evita. Perfecto. No le voy a hacer daño porque no lo quiero matar, pero lo voy a ir tirando ya a Ultra Balls. Venga. Ultra Ball. Lo atraparemos. A uno. Dos. Tres. Ya está. Ya está el cola grito atrapado. El cola grito atrapado. Vale. Perfectísimo. Lo vas a registrar en la Pokédex. Obviamente no lo tenía. Dice... Solo se había avisado una vez en el pasado. Suspecto se asemeja al de una misteriosa criatura descrita en un cierto diario antiguo. Vale. Perfecto. Bastard dice... Ponme mote Pokémon Paradox. Pues dime... ¿Qué Pokémon Paradox quieres si te pongo mote? Pero me lo tienes que decir cuando lo atrapen. Me quieres decir... Quiero ese mote, por ejemplo. Y yo lo pongo. A ver. Aquí está otra vez el Garganakel este. Que es el cubo de Minecraft. Vale. Avanzamos. Un Shiny. Nada. No hay Shinies aquí. Hace mucho que no me sale ningún Shiny. Qué bonito, ¿eh? Aquello. Qué bonito. Aquí lo lógico sería... En esta gruta que en verdad estuviese el Misdrabus o algo. Eso está lleno de cristales enormes. Qué pasada. Y siguen hasta abajo. Ahí abajo me ha parecido ver como... Como un edificio enorme. Dice... Para tirarse de cabeza. Nos tiramos. Nos matamos. Un paso en falso y adiós. Pues sí, habrá que ir con cuidado. La profesora está un poco más adelante. No queda nada para volvernos a ver. Estoy bien. Por mí no os preocupéis. Nadie te ha preguntado. No, hombre. ¿Te imaginas? Será mejor que avancemos con cautela, chicas. Cuesta creer que exista un lugar así. Quizás la historia acerca del tesoro sean ciertas. Este sitio es como una especie de paraíso. Los extraños cristales de este lugar emiten una luz muy parecida a la de la teracristalización. Este asunto me intriga mucho. Cuando lleguemos a lo más profundo lo entenderéis. Venga, no perdamos tiempo. Vale. Y además, si imaginan que en plena cinemática aparezca un Shiny. Pues me jodería porque en la cinemática como que se cortan los Pokémon y luego salen nuevos. Entonces si yo me pierdo un Shiny por una cinemática, me pongo de muy mala leche. Aviso. Mira, esto es un Suilun. ¿Dónde esto es? Vale, aquí está el Pokémon este otra vez. Aquí hay una Pokémon. La vamos a pillar. Ya que estamos. Tenedadito y hielo. Ahí está otra vez el cubo de Minecraft. Otro cubo de Minecraft. Bueno, quien dice cubo de Minecraft dice... Se llama Garganakel, creo. Ya he visto muchos Giblepads. Quiero otro Pokémon más. Quiero otro Pokémon nuevo de estos... Antiguos. Suilus. Ese es exclusivo de Pokémon Escarlata. ¿Por aquí hay algo? ¿Por ahí hay algún Pokémon? Creo que no. Ah, no. Ahí hay una MT, pero paso ahora mismo. Creo que tengo que ir por aquí. No, tengo que ir por aquí. Pues nada, tendría que ir a por la MT. ¿Os imagináis que me sale un Shiny? Estaría bien. Están como hablando, pero no lo estoy leyendo, la verdad. Los otros. Yo soy como la antisocial del grupo. Yo es como voy delante en plan... Que no me habléis. Que no quiero saber nada, ¿sabes? Que me dejéis tranquila. Que me doy la cabeza de escucharos. ¿Por dónde bajo? Fuera broma. Me estoy agobiando. ¿Por dónde bajo? ¿Tío? ¿Tío? ¿Por dónde es? Fuera broma, ¿eh? Tiene pinta de que es por ahí, sí. Tiene pinta de que tiene que ser como por ahí atrás. Que haya una gruta o algo. Porque si no, no me lo explico. ¿Veis? De que esa gruta pase por ahí. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tengo que mirar muy bien. Porque aquí como que no te... No te indican el camino. Pero sí, va a ser por aquí. Va a ser por aquí, chicos. Va a ser por aquí. No me ataquéis. No quiero saber nada de nadie. Gracias. ¿Nos tiramos y nos matamos, chicos? No me dejan. No me dejan. Pero ya me podría ser un Gibber Shiny. Sería guay, ¿eh? Sería guay. O el Jigglypuff este raro. Vale, sí. Sin haber ningún Shiny por aquí. Vale. Pues nada. Pues ya vamos a llegar al último sitio de estos. A ver qué nos dicen. Ahora a saber contra qué Pokémon nos vamos a pegar. Yo creo que va a llegar un Pokémon... un tocho a nivel... Yo qué sé. Un poco en lo antiguo. Tocho. Venga, esa es la última puerta. Ah, pues ahora no hay ninguno. Uy, esta base sí que está un poquito más rotita, ¿no, chavales? Y de ahí va. Este sitio está hecho una ruina. Es como si... algo hubiese arramblado con todo. ¿Algo? ¿En qué? Saludos de nuevo. Uf, profesora. Menudo susto. Mis disculpas. ¿Qué le ha pasado a este sitio? Está todo destrozado. Mis disculpas. Saludos de nuevo. ¿Pero qué? Ay, chicos. Ay, chicos. Que va a ser verdad que es una máquina esta tía. Basta, qué mal rollo. Saludos de nuevo, de nuevo. O sea, saludos de nuevo. Reiniciando el sistema. Y caras. ¿Qué ha sido eso? ¿Un problema con la señal? Esos raros de narices. Es como si... Si es una broma, no tiene ninguna gracia. Es que me acuerdo que se me ha quedado. A ver, se supone que esto lo tengo que activar. Pero seguro que es una trampa. Pero bueno, para avanzar en el juego, pues como que lo tengo que hacer, ¿sabes? Pero, ajá. Dicen, no hay ninguno. Pero te voy a caerle un salamento en el techo. ¿Te imaginas? Pero es gracioso. Ah, ah, oh, oh, hola. Disculpad por lo de antes. Había interferencias. Y un cuerno de interferencias. ¿Damián? Todos los cierres han sido desactivados. Bajada a la parte más profunda del área cero y acudida al laboratorio cero sin demora. Damián, ¿qué no nos estás contando? ¿Qué no nos estás contando? Vale, pues vamos para allá. ¿Veis? Allá abajo hay un edificio enorme. Entiendo que es ahí donde tenemos que ir. ¿Que esto con el coraido no hubiésemos llegado en dos segundos? Pues sí, pero bueno. Aquí el juego quiere que bajemos lentito disfrutando del camino. Real. Quieren que bajemos lentito disfrutando del camino. Aquí hay una placa. ¿Qué ponen en esta placa? ¿Qué ponen aquí? Me tiro, me mato. ¡Ah! ¡Que sí que me deja! ¡Chicos, que me mato! Pero chica... ¡Ah! ¡Que sí que me ha dejado tirarme! Os prometo que antes lo intenté y no me habían dejado. Me he quedado loca. Nos matamos. Ay, de verdad. ¿Aquí va a haber algo? Estos son cristales muy raros. ¡Que sí que me han dejado tirarme, chavales! ¡Que sí que me han dejado tirarme! ¿Pueden entrar por aquí o...? No, por aquí no es. Tendría que dar la vuelta, me imagino. Hasta encontrar la entrada. Claro, es que en el mapa no me lo enseña. ¿Por dónde narices se entra? Es que... ¿Veis? Por eso hay que seguir el camino normal y no tirarse como me he tirado yo. Porque es que ahora no encuentras la entrada. ¡Ja, ja! XD. Me sigo sin poder montar en el corredor. Es que claro. Vale, el camino cae por ahí. Entonces, si en teoría... O sea, vamos a seguir el orden lógico de las cosas. Ay. Ya le he dado a esta cosa. Porque esta línea es cara de montar un globo si estamos... Literalmente te cubre los tobillos el agua. No me sea dramático, ¿eh? Vale. A lo mejor hay que subir por ahí. Hay que subir por aquí. ¿Qué? 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 Bugazos, chicos. Flipando. 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 En plan... Flipandísimo yo. Flipandísimo. No lo mataré, ¿no? Vale, no. No lo maté. Dice... Dice... A los datos no les gusta el agua. Tú debes saberlo más que nadie, Rubik. Es verdad, pero no veas. En plan... Es que le mojaba los tobillos, ¿sabes? Dice... Para uno que sale y estaba bogeado. Es un fantasma. Atravesa paredes. Sí, es verdad. Tendría su lógica eso. Le afuco, Fatuo. Lo vamos a quemar. ¿Vale? Lo vamos a quemar. Y así va a ser más facilito. Melena. Aleteo. Me veo. Tienes tú también unos nombres que tú dices... Vale. Andrés dice... ¿Me pones el mote? Sí, te dije que... Gracias por haberme lo recordado. Pero claro, te dije antes que te iba a poner el mote. ¿Con qué? A ver si lo atrapamos. A ver si tenemos esa suerte. Uno. Dos. Tres. Ah. Ah. Llama enrujada. Vale. Absorbemos el fuego. Aunque guay. Se va quitando vida. Perfecto. Venga. Ultra Ball. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Ahí está. Vale. Vamos a poner el mote. Se va a llamar update. Ahí. Perfecto. Y lo mandamos al PC. Uy. Esto. Sinceramente no sé por dónde tengo que tirar. Os lo prometo, eh. Os lo prometo. Que es como que no... No sé por dónde hay que ir. Pero... Pero de verdad, eh. No sé por dónde hay que ir. No sabría yo deciros... Ah, mira. Puede ser que sea ahí, ¿no? Puede ser que sea ahí. Puede ser que sea ahí. Tendría lógica. Tendría toda la lógica de este mundo que fuese ahí. Además, hay un objeto en la puerta, ¿sabes? Como diciendo... Ahí, ahí, ahí. Más de gran visión. ¿En el siguiente paradoche lo pones mote? Sí, recuérdamelo. Hoy te pongo el mote en el siguiente paradoche. ¿Y aquí por otra? Tampoco. Qué raro. Vale. Otro de esos. ¿Y aquí? Tampoco. Agradecería, literalmente, si hubiese un mapa que me dijese por ahí, ¿sabes? Chicos. 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 No logro entender. No logro entender. Lo estoy entendiendo. Si se busca una guía, sí, pues vamos a este paso. Casi que va a hacer falta, porque vamos. Me estoy quedando. En fin, ya está aquí. Aquí era, chicos. Y es que estábamos al lado. Venga, venga, venga. ¿Veis? Es que por ahorrarme tiempo y saltar, he dado más vueltas. ¿Esas son las profundidades del área cero? Lo conseguimos. Ahora veremos si todas las leyendas acerca del tesoro son ciertas o no. ¿Qué tesoro? Esos solo son fantasías que ponen los libros de texto. Vale, me llaman del rotomestre. Y en el chat, pues el mapa, el mapa. No, es que el mapa no funcionaba. Saludos de nuevo. Os felicito por haber llegado. El edificio que tenéis ante vosotros es el Laboratorio Cero. ¿Os se encuentra ahí dentro, profesora? Pero si lo están engullando los cristales. Los cristales que hay en el área cero albergan una energía muy peculiar. Pueden alterar las capacidades de los seres vivos y mejorar el rendimiento de las máquinas. Es la misma energía que permite a los Pokémon teracristalizarse. ¿Quieres decir que el edificio entero sea teracristalizado? Damean, por favor. Se está pensando. Esto es inteligente. Si es lo cierto, entonces, al asumir que los orbes teracristal se fabrican con los cristales que hay en el área cero. Esta es chica, lista. A su vez bien, aunque son pocos quienes conocen ese dato. Como habéis desactivado los cuatro cierres, deberíais poder abrir la puerta del laboratorio. No obstante, me presenta que en cuanto lo hagáis, liberaréis a todos los temibles Pokémon que residieron en el interior. ¿Temibles Pokémon? Estoy convencida de que los cuatro juntos podréis hacerle frente. No abréis la puerta hasta que os hayáis preparado bien. ¡Chicos! Dice, no hay nada que temer, para algo estamos rubrillo. ¡Qué gran alivio! ¿Eso ha sido ironía o no ha sido ironía? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!